El 25 de octubre a las seis y media en la sede de Izquierda Unida vamos a organizar una asamblea abierta de Unidas Podemos en la que están convocados toda nuestra militancia, los simpatizantes y todas las personas que quieran participar. El motivo de esta asamblea va a ser debatir sobre la importancia de las próximas elecciones del 10 de noviembre. Vamos a organizar también la campaña. Estas elecciones son muy importantes, nos juzgamos mucho. El PSOE ya ha mandado un documento a la Unión Europea con una serie de medidas, con muchísimos recortes. Incluso una de las peores medidas que tiene el documento es establecer el despido gratuito. Ahora mismo las empresas cuando despiden a un trabajador tienen que pagarle una indemnización y con esta medida al trabajador se le quitaría todos los meses una parte del salario para un fondo para cuando ese trabajador sea despedido coger la indemnización de ese fondo. Estas medidas, estos recortes son un mandato del IBEX 35 y de la banca a Pedro Sánchez. Como muchos economistas están vaticinando, pues se acerca una nueva crisis para el año 2020 y es uno de los motivos también por los que a Sánchez, pues este IBEX y la banca le mandataron también que Unidas Podemos no podía entrar en el gobierno. Porque mientras que ellos planean que esta nueva crisis la volvamos a pagar los trabajadores y las trabajadoras a base de recortes, pues Unidas Podemos habla de derogar la reforma laboral, de garantizar unas pensiones dignas por ley, de subir el salario mínimo interprofesional. Y es por ello que necesitamos hacer asamblea donde la militancia y los simpatizantes y todo el que quiera pueda debatir sobre perspectivas económicas, perspectivas políticas y animamos a todos los vecinos y vecinas de Morón que quieran participar, que vengan este viernes 25 a las 6 de la tarde a esta asamblea abierta que hemos organizado aquí en la sede de Izquierda Unida.